Izquierda Unida exige la celebración de un pleno extraordinario en todos los municipios de la provincia y la Diputación Provincial de Huelva en defensa de la autonomía municipal, después de que el Gobierno Central aprobara el pasado viernes la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local. Un ataque brutal a la autonomía municipal, a los ayuntamientos, y lo que es peor, al papel que vienen jugando y que han venido jugando los ayuntamientos en la provincia de Huelva en la defensa de una mayor calidad de vida y mejor prestación de servicios para los ciudadanos de nuestros pueblos. La formación asegura que esta reforma perjudica directamente al 90% de los ayuntamientos de Huelva, con menos de 20.000 habitantes, y dejará a muchos de sus alcaldes sin retribución alguna por su trabajo o muy limitada. Insta por ello a los dirigentes del PP en Huelva a posicionarse al respecto. Que ha llegado el momento de elegir si son fieles al Gobierno del Partido Popular a las políticas de recorto y desmantelamiento de los ayuntamientos que impone el señor Montoro en Madrid o son fieles al cargo que ostentan y representan y a la ciudadanía que le votó a sus ayuntamientos y a sus municipios. Sánchez Rufo ha animado además a la ciudadanía onubense a celebrar el 28F, pero en la calle y con una clara reivindicación en defensa de la autonomía y la democracia.